El ingeniero interventor de las obras que recibieron una prórroga de seis meses para su finalización explicó detalladamente los cambios más significativos que se harán por el centro de Granada. Pues haciendo un poco más comercial este sector y para que tenga mayor movilidad los lugareños tengan posibilidad de llegar a estos sectores, a estas tiendas, a estos establecimientos comerciales pues se va a dar lugar a unas bahías de parqueo que van en la sección de la vía y precisamente pues se ampliaría más para dar un solo sentido en salida por la carrera 14 hacia Villavicencio. El profesional respondió a los cuestionamientos que hacen muchos granadinos por la demora cuando inician este tipo de obras. Precisamente como interventoría y precisamente la agencia de infraestructura solicitamos un plan de contingencia al contratista para así dar cumplimiento a las obras y hacer un seguimiento total semana a semana que será precisamente pues de rigor para llevar a cabo las obras y dar una solución más pronta a todo este proyecto y que sea de uso óptimo para los mismos granadinos. Otro de los temas que dejó claro el ingeniero de interventoría son los cambios que se acordaron con respecto a la maqueta inicial de las obras del Parque Los Fundadores. Cuenta pues diferentes procesos que se han llevado a nivel departamental, nacional, en donde los espejos de agua pues generalmente son focos de contaminación o de la falta de uso de estos mismos y el mantenimiento tan costoso que se genera por estos mismos. Se pensó y con ayuda del alcalde se llegó a una concertación en donde se va a hacer un diseño de una plazoleta central en donde pues se va a llegar a la convivencia de los ciudadanos y se podría hacer un aprovechamiento de esta de diferentes formas dependiendo de como el mismo municipio lo quiera usar. Igualmente el ingeniero interventor hizo referencia a la prórroga que le dieron a los contratistas de obras la cual quedó determinada a seis meses para la entrega total de todos los trabajos. En este momento nosotros recibimos la prórroga por parte del contratista y dentro de esta prórroga se genera un plan de contingencia y una nueva reprogramación en donde se darán las fechas y estas fechas pues se darán a conocer en el momento en que ya se radique ante la agencia para poder tener claridad en este tema y hacérselo conocer tanto a la alcaldía como a los residentes del municipio. Por último el profesional interventor mencionó detalles que incluye el plan de contingencia que deberán implementar para cumplir los tiempos acordados. Dentro del plan de contingencia se tiene programado diferentes horarios más grupos de trabajo y así trabajar en mayores frentes y dar solución más rápido al proyecto.